de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de san pedro sula una dama que fue asesinada de varias puñaladas en el interior del centro penal del progreso y oro fue retirada por sus familiares de la morgue del ministerio público está justificada con el nombre de crédito y vertiglia guzmán de 44 años de edad una persona resultó herida en un accidente vial que se registró anoche en el boulevard que conduce el progreso y oro hacia la ciudad de san pedro sula a la altura de la colonia 15 de septiembre el sector de san manuel cortez en donde éste perdió el control del volante impactando contra alcantarilla de manera frontal quedando el vehículo tacoma color verde completamente destruido el joven con ayuda de la población y elementos de la policía fue auxiliado quien presentaba fuertes heridas en el cuerpo casi de manera simultánea a pocos metros del desvío de la sabana siempre en ese sector de san manuel un joven motociclista fue embestido por el conductor de un vehículo de una empresa de seguridad rápidamente fue trasladado a bordo de un vehículo particular a un centro asistencial un joven fue detenido por elementos de la policía nacional preventiva mediante un trabajo de seguimiento y vigilancia en la primera etapa de la colonia satélite en el cual al momento de la acción se le decomisó 184 envoltorios de piedra de crack dos teléfonos celulares más en documentaria militar este fue identificado con el nombre de roger rené zapata matute de 37 años de edad originario de esta ciudad un joven murió en hora de la noche en la carretera c a 5 a la altura de dos caminos villanueva cortez tras ser atropellado por el conductor de un vehículo según informe por parte de las autoridades policiales el oxígeno invadió el carril ya que éste andaba ingerido de vidas alcohólicas tras el impacto murió de manera inmediata otro joven que lo acompañaba resultó ileso mientras tanto autoridad del ministerio público realizaron el levantamiento y el cuerpo fue trasladado a la morgue aquí finalizamos el resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de san pedro sula con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy con las imágenes y edición de carlos el dinámico pérez el propio lugar de los hechos para hs h televisión digitales informó orlin castro